Bueno, gracias Manuel. Como ha explicado, el proyecto, o sea, las jornadas de la imagen parten de este grupo de investigación que tuvimos en el 2020 Néstor García, Víctor Aguado y yo, en el que de alguna manera intentábamos, que se llamaba ¿Qué puedo hacer con lo que resta de mi cuerpo? Que era una frase del Museo de las Frases de Manel, que mañana veréis proyectado. Y un poco para nosotros suponía eso, o sea, ¿qué es lo que ha quedado de ese cuerpo, tanto físico como teórico, de lo que Manel hizo? También queríamos concretar que nos interesaba una parte del trabajo de Manel, que es el del 95 hasta el 2016, cuando fallece. ¿Por qué digo eso? Porque realmente ahí es cuando aparecen todas estas problemáticas que tienen que ver con la cultura de club, cuando él pone en circulación ese concepto que, bueno, veremos a qué se refiere, porque muchas veces no sabemos de lo que está hablando cuando habla de cultura de club. Pero sí es como en ese momento aparecen ciertos intereses, obsesiones y que lo diferencian al Manel previo al 95. O sea, por ejemplo, hay una exposición que para mí fue fundamental, que es el doble hermético, en el año 92, y cuando lees el texto de Manel de ese catálogo y luego lees los otros textos, hay una diferencia abismal. Como dice Manuel, la mitomanía creo que no es una, además de otras cosas, y es verdad que yo tenía cierta mitomanía por los textos de Manel, porque me parece que era uno de los mejores escritores que ha habido en crítica en este país, junto a José Luis Brea. Y esta dualidad, que era como los dos caras de una misma moneda, que muchas veces se interpelaban en uno al otro, creo que estaba muy presente en este interés que tenemos en conocer a Manel a través de los textos. Porque hoy, por ejemplo, justo esta mañana, el caso de estudio del archivo de Hyperthorix lo ha planteado. Es como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Tenemos una cantidad de diapositivas, pero no sabemos qué hacer con ello. Entonces, un poco este texto era ver de qué manera esas problemáticas de Manel seguían presentes en estos estudios de la noche, en estas políticas de la noche. Para ello, lo mejor era reunir a una serie de personas que le habían acompañado en estos momentos, ya que su voz no existe o sí está ahí, para que entre todos reconstruyamos o construyamos ese momento. Entonces, aquí tenemos a Joan Morey, a Ana Laura Laez y a Carles Congost, que después de una pequeña presentación que voy a realizar yo de la mesa, van a hacer ellos propios su memoria o ese soplo en el corazón, como en la canción de Family, de la que toma el título o la mesa, para ver un poco, aunque no era nostálgico, por ejemplo, hay una frase que me parecía muy bonita de Manel, que decía mucho de imágenes, algo de recapitulación y nada de nostalgia. Aquí creo que al final lo mismo vamos a ponernos bastante nostálgicos, no lo sé. Pero bueno, voy a empezar a hablar, como ha dicho Manuel, de mí. O sea, es como una cosa muy particular. Año 2001, Centro Andaluzarte Contemporáneo, Sevilla. Manel Klot inicia el taller espacio de interferencias proyectando el vídeo All is full of love, de Bjork. No recuerdo el nombre del director. Chris Cunningham, apunto. Desde entonces, durante los dos días que duró el taller, me convierto en su pequeño apuntador. Qué miedo, la memoria, siempre. Qué miedo. Tal vez sea lo que más me aterra de mí mismo. A veces lo pienso. A veces me he oído diciéndolo en voz alta. A veces quisiera poder borrar todo lo que existe almacenado en mi cabeza, en mi conciencia y en mi inconsciencia. Una memoria cero, no tanto arrasada como borrada. Evitar que las pesadillas se atosiguen por la noche después de haber bajado a la guardia. Extremadamente mantenida a lo largo de todo el día. ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería una persona sin memoria? Es decir, sin recuerdos. Por fin, ningún recuerdo. En 2002, Manel Claude escribe en el círculo para Dora García. ¿Y recuerdas cómo empieza la IET de Chris Marker? La voz en off que hablará a lo largo de toda la historia dice esta es la historia de un hombre marcado por un recuerdo de la infancia, que finalmente es en su propia muerte y que solo se hace efectiva en el mismo momento en que años después recuerda ese instante en la explanada del aeropuerto de Orly. Lo recuerda con precisión y lo describe en su memoria. Me acuerdo de Manel Claude. Cuando han pasado ya más de 20 años todo esto, intento recordar cuál fue mi primer recuerdo suyo. Quizá fue ese texto que en 1994 hizo para la exposición de Pepe Spalliou en el Reina Sofía y que llevaba por título Dos palabras sobre el amor, una idea del desastre. Amor y desastre. Escribe Manel Claude en este texto. Esa es la auténtica identificación como unión entre producción artística y dispositivos existenciales que se producen en la obra y en ella radica su verdadera dimensión proyectiva. Una identificación entre ideas y medios y una progresiva ampliación de los territorios conceptuales de la producción artística contemporánea. De tal modo que las referencias personales acaban siendo de todo el mundo. Como si cada palabra pronunciada, referida solo al mismo, no fuera también especialmente y particularizadamente a cada uno de nosotros. De ahí los profundos sistemas de relaciones que su obra establece. Todo lo que vemos en ella está hablándonos de nosotros incesantemente. Como un fluir constante. Como una tupida red de reenvíos. Como un flujo abierto en su significación. Como los ríos imparables. Como una red de efectos intertextuales. Como los restos del paraíso. Como el amor en suma. All is full of love de nuevo vuelve a mi memoria. Y me acuerdo de Manel. El tatuaje de su brazo. La lengua afilada. La generosidad en sus conocimientos. Las inmensas listas de bibliografía hechas por entornos temáticos que nunca me leí. Los sobres llenos de flyers de eventos en Barcelona. Los mails envenenados. Las llamadas de teléfono. Los abismos de su escritura. Y aquella cita de Pina Baus que durante mucho tiempo se convirtió casi en statement. Siempre se comienza con preguntas. Cada uno reflexiona y responde. Ninguna técnica. Ningún método. Cada uno tiene su voz y lo más importante es que sea su voz. Es de esa voz de la que me acuerdo ahora. Año 1995. La voz de Manel empieza a cambiar. Su escritura se va transformando. Tres años después de ese proyecto seminal que en 1992 fue el doble hermético, van apareciendo en su trabajo referencias y conexiones a cierta cultura juvenil agrupadas bajo la etiqueta de cultura de club. Etiqueta bajo la que se escondían otros intereses que tenían que ver con la noche y el deseo. Ejes en torno a los que se iban construyendo otras extralimitaciones del cubo blanco e iban apareciendo nuevos sistemas relacionales que ponían en jaque los sistemas de poder que sustentaba la producción artística contemporánea. Mixadélica. Hausificación. Tecnologías excesivas. Sujetos en edificación. Emociones sónicas. Sentimientos difusos. Esas eran algunas de las palabras con las que Manel Claude va construyendo un contexto de trabajo. Tal y como escribía en Retorno de Hanoi, mucho de imágenes, algo de recapitulación y nada de nostalgia, abro comillas, a ello debemos asociar también la enorme consideración y presencia de la idea de contexto, configurado por el tiempo vivido, el espacio ocupado, la experiencia construida, el futuro que se espera, como factor importantísimo y asociado a la permanente convicción de estar operando con construcciones culturales. Constructos sin autosuficiencia ni independencia, más allá de los extensos perímetros relacionales que configuran el escenario principal del enorme teatro de operaciones en que se producen. Construcciones culturales cuyos potentes mecanismos significantes están adheridos a las paredes del vasto edificio conceptual y existencial en el que han sido creados, con los que una cierta mirada política sigue haciendo acto de presencia como un elemento más en los múltiples mecanismos analíticos de esos procesos de la realidad. La crisis última de la representación, algunas rupturas estéticas vinculadas a los nuevos estatutos y reconfiguraciones de lo real, las distintas reapariciones de los elementos constitutivos de la realidad, los nuevos dispositivos ficcionales, la ampliación en el uso de las tecnologías y sus concentraciones ideológicas y asunciones críticas, las situaciones sociales cambiantes, las implicaciones contextuales esponjando lo tradicional, los mecanismos de escenarización importados de otras especulaciones de la imagen y el progresivo entrecruzamiento de lenguajes y mecanismos creativos como elementos fundamentales en la ampliación del discurso creativo contemporáneo hace que multitud de procesos provenientes de distintas áreas vayan a aparecer no solo interrelacionados, sino directamente asociados. Aunando esfuerzos destinados a conseguir que los propios mecanismos de la creación artística se vean modificados en profundidad, afectados e interferidos por nuevos procesos pertenecientes a otras esferas específicas de la producción cultural y cada vez más descatalogados en cuanto a unicidad y univocidad funcionales. Su estatuto categorial, su consideración social, su formalización, su conceptualización, su distribución y su recepción, su última posibilidad para contribuir a la difusión de nuevos modos de pensamiento y otras formas visibles de actuación en lo social. Será en este contexto en el que irán apareciendo exposiciones y proyectos curatoriales como Espacios de Deseo en la Capella, Club Arts & Laun en Granoller, Interzona en la Virreina y finalmente Hypertronics en el Spidey Arte Contemporáneo ya en 1999, en el que bajo el título de Ficcionalizaciones de la Subcultura Juvenil va desplegando ese glosario apropiado de algunos textos de los estudios culturales británicos. Escenarizaciones impuras, ficciones sónicas, samplers, high-tech, low-fee, palabras que conectan la producción artística contemporánea con un nuevo grupo de Herbiters que como la pieza de Adoro García secretamente y sin que nadie se haya dado cuenta hasta ahora se están diseminando por el nuevo contexto ampliado y amplificado de las manifestaciones artísticas contemporáneas. Pero no solo esto se fue produciendo entre las cuatro paredes del Cubo Blanco sino que fue ocupando otros lugares desde las intervenciones de revistas como Disco 2000 o Suite hasta la presencia de intervenciones y acciones en festivales de música electrónica y clubs donde fue construyendo una cierta gestualidad curatorial que le convirtió en uno de los comisarios más admirados y también odiados por cierta parte del contexto crítico nacional. Los 90 gracias a los nuevos recursos tecnológicos fueron el momento de auge de las denominadas revistas de tendencias la mayoría de ellas gratuitas. Si bien la mayoría de ellas surgían del ámbito musical progresivamente consiguieron reformular la idea que se tenía de la cultura y las múltiples hibridaciones que iban sufriendo permitieron que se convirtieran en otros espacios posibles para las prácticas artísticas contemporáneas. Este era el caso de la revista Disco 2000 Manel Claude llevó una sección en la segunda etapa de la revista cuando una parte o su totalidad era en color. Una propuesta que aparecía como una colaboración dentro de la revista. En cada edición trabajaba en conjunto con un artista para elaborar una intervención en situ de aproximadamente cuatro páginas. Tenía la apariencia y filosofía muy parecida a las editoriales de moda e iba acompañada de una entrevista al autor. Muchos de ellos están aquí. Se trataba de una pieza realizada expresamente para las páginas de la revista y no de una reproducción de una obra previa. Se le daba un nuevo significado al trabajo en el espacio público, un espacio que en este caso compagina los canales de distribución habituales de la cultura de masas mezclados con los fenómenos asociados al pensamiento artístico. La revista dejó de publicarse a principios de los 2000 pero un par de años después la sección se muda a la revista Suite. En esta nueva etapa las intervenciones se reducían a una única página y la entrevista a una pequeña reseña sobre el trabajo. Pero el espacio ya tenía un nombre. Ídolos, ficciones, escenas y amores que caen. Si por las páginas de Disco 2000 y de la mano de Mané Clot pasaron artistas como Ana Laura Láez, Chomín Badiola, Carles Congos, John Miquel Euba, Joan Morey o Marcel Pei, por las páginas de la revista Suite pasaron Ignacia Vallí, Pau Arregui, Alex Gifreu, Javier Peñafiel, Coba Macías, Martí Bané, Jordi Mijá, Frances Ruiz o Niñez A Torre. Del Cubo Blanco a las revistas de tendencias en un desplazamiento que muchos no entendieron más que como un guiño fashionista o superficial como si la moda no tuviera un sistema similar de la producción artística. STP, Soy tu puta de Joan Morey, Sea Astronaut de Ana Laura Láez, Supercampeón de Carles Congos. Tres obras de tres artistas con los que hoy intentaremos recordar qué nos queda de aquello que fue el legado de Manel Clot. Cómo se fueron trazando las relaciones entre cultura de club y manifestaciones artísticas contemporáneas. STP, Present Superferni en el marco del Sónar 98, Ciberdrugs, fuera del club, Desfase horario, Desafío callejero, Jessy Zem, 1998, de Congo Sound. Dance and Disco, año 2000. Ana Laura Láez convierte el espacio uno del reina en un club. En 2016, Manel Clot fallece dejando como último gesto curatorial Reservoir, una exposición en la capella que genera varios niveles de intensidad y sobre todo un museo de frases, citas ajenas, ideas de otros que anotadas en trozos de papel fueron tomando forma desde el 2003. Un museo de las frases como epitafe en el que podemos leer frases como Aquí estuvo el amor, Fuera de ninguna parte, He olvidado los nombres que antes fui o ¿Qué puedo hacer con lo que resta de mi cuerpo? Frase con la que Néstor, Víctor y yo iniciamos el grupo de investigación en torno a Manel Clot y la cultura de club en el 2020. De las lecturas, los encuentros y las nuevas relaciones con los textos de Manel Clot nacen en estas jornadas. Como escribía en Retorno de Hanoi, mucho de imágenes, algo de recapitulación y nada de nostalgia. Un soplo en el corazón, selección de frecuencias en torno a Manel Clot. Ahora vamos a pasar por... ¿Va a empezar Joan? Bueno, pues primero voy a dar las gracias a todas las personas que estáis aquí para empezar porque sin... Estábamos comentando con Sergio que no sé en qué jornadas participé anteriormente y que es un privilegio poder volver a estar delante de vosotros explicando cosas que ciertamente se van de... de mis intereses actuales y que de hecho había rechazado muchas veces participar en jornadas o... o cuestiones que tuvieran que ver con rescatar memorias porque... quizás por una cuestión que me afectaba más a mí personalmente a mi manera de relacionarme con los recuerdos y con la memoria y luego por otra cosa que no me ha interesado nunca que es... que sucede con el legado de las personas cuando ya no son las portadoras de ese legado sino que se empieza a dispersar o a... o a comprimir o a... mutar o a... no sé a dedicarse a... a tener otras vidas que no dependen ya del usuario inicial o del portador inicial voy a empezar con una cosita que es... Jesús me pidió que sí que tuviera una relación directa con las... con las... partes donde mi relación con Manel se frogó o tuvo un... algo más de... de ímpetu y he querido empezar con una imagen que no tiene nada que ver con... con una relación directa con Manel ni siquiera con una exposición que él comisarió sino que esto es un... una hoja de contactos de los filmes de un vídeo de una videoperformance la obra se llama Tecno Bodybuilding Room desde el 97 96 y estuvo en la exposición Transgenéricas representaciones y experiencias sobre la sociedad la sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo que era... estaba comisariada por Juan Vicente Aliaga y Mar Villa Espesa en Coldo Michelena en Donosti y me he dado cuenta al elegir esta foto porque... o esta imagen o este... porque el archivo de vídeo no lo encontraba o... de muchas cosas que nos unen con Ana Laura y nos unen con lugares comunes que no estaban previstos o que yo no tenía previstos marcar en esta presentación con esta imagen de Fonzo voy a abrir comillas y leo si a finales del presente siglo nos planteamos la idea de arte como un territorio complejo e integrado por diversos componentes de intensidad variable y múltiple deberemos considerar el fenómeno artístico como una poderosa e inexcusable interrelación de lo que es la obra de arte con lo que es la teoría y la reflexión acerca de esa obra en ese sentido pues la obra y el texto constituyen los dos márgenes más visibles que delimitan ese terreno en el que se desarrolla la actividad práctica teórica y reflexiva que circunda el fenómeno artístico sus registros y sus dispositivos representacionales no podremos por tanto desvincular la obra de arte de lo que es la crítica de arte ni esta de la reflexión filosófica o del pensamiento estético como tampoco podremos dejar de tener presente el conjunto de la situación histórica o el contexto social en su sentido más amplio tanto por lo que respecta a la presencia del pasado como a la prospectiva del futuro y la idea de arte se constituirá por tanto en un reflejo de esa misma complejidad y su aproximación y análisis así habrá de contemplarlo cierro las comillas este era el statement del taller representaciones de lo real el texto del mundo que tuvo lugar en Artelecu del 1 al 29 de agosto de 1997 el taller iba a cargo de o estaba a cargo de Manuel Clot y estaba dirigido a jóvenes artistas y teóricos y sus contenidos abordaban los mecanismos de la realidad que aparecen en la obra de arte la disolución de una cierta teoría del autor la aparición de numerosos elementos procedentes de campos de la experiencia humana que se relacionan con la experiencia artística vea ser el psicoanálisis la teoría feminista la teoría queer la antropología o la crítica cultural y otros que se desprenden propiamente de la práctica del arte recuerdo que pagué las 13.000 pesetas para participar en el taller y durante ese mes fraguó una experiencia indispensable para mi trayectoria además de establecerse una relación más cercana con algunos de los puntos de vista que Manel Clot tenía sobre el arte y su práctica antes del taller ya había tenido encuentros fugaces con Manel tanto en salas de arte y lugares de formación artística como la Escuela Eina la Facultad de Bellas Artes la Quincena de Arte de Montesquieu como en espacios de Ozo de Nocturno era en la noche barcelonesa esta es una performance que realicé en la Sala Apolo se llama Operación Doctora Quinn y como veis consiste en una amputación de una especie de prótesis sin bastantes fotografías que he podido rescatar de por algún archivo y las he fotografiado con el móvil en el taller representaciones de lo real El texto del mundo con Manel Clot tuve la oportunidad de convivir con los demás artistas participantes también de poder escuchar atentamente a críticos y teóricos y así y otros artistas colaboradores en el taller y también el privilegio de coincidir con los artistas que en ese momento eran residentes de Artelecu así como las dinámicas de trabajo que se llevaban a cabo en el marco de dicha institución dos años después Manel me entrevistó para la revista Disco 2000 y tituló la entrevista como Fricciones A menudo hemos insistido en que cuando nos referimos al trabajo de los artistas debería hablarse más de discurso continuado que de obra aislada haciendo un mayor hincapié en los sentidos más globales de su actividad y deteniéndose mucho menos en los detalles de la producción concreta o de su mera individualización en tanto que piezas Esta era la introducción de la entrevista lo que tenéis a la parte superior de la hoja derecha y a las preguntas inteligentes y mordaces que planteaba Manel Clot respondí de forma naif e irreverente A través de esta entrevista quise exponer una especie de rechazo a la domesticación del artista por parte de las estructuras del arte y de sus agentes pero lo que desencadenó realmente fue una confrontación severa entre comisario y artista La entrevista se acompañaba de unas imágenes realizadas exprofeso para la publicación y que servían como claim visual de lo que en aquel entonces era el paraguas de mi producción artística la marca ficticia STP Soy tu puta La sorpresa de Manel Clot ante mis respuestas absurdas fue tal que necesitamos varios meses para reconducir nuestra relación profesional y afectiva Esa situación fruto de mi ignorancia y de los estragos producidos por la noche tuvo para mi graves consecuencias Esa situación me obligó a repensar el lugar que yo ocupaba entonces en la escena del arte así como frenar mis impulsos tóxicos en relación con el medio e intentar gestionar la creatividad de una forma más saludable Esa entrevista supuso un desencuentro con Manel y utilicé la noche el club y las drogas para excusar mi salida de tono Tiempo después esos mismos elementos volvieron a unir nuestros pensamientos e inquietudes e imaginarios y estrategias tanto en lo artístico como en sus márgenes También dieron lugar a nuevas colaboraciones y experiencias profesionales en el ámbito de publicaciones de música y tendencias entre ellas la revista Suite y se abrieron nuevas posibilidades de actuación en el contexto del arte El spot publicitario STP La Llorada de Vivre de 1999 realizado sin permiso en el Parque Natural de Colserola en Barcelona y protagonizado por uno de mis compañeros de batalla de las noches de Barcelona y Londres fue uno de los instrumentos reconciliadores Este vídeo breve de unos 20 segundos fue emitido en la televisión local de Weimar como parte del proyecto de exposición colectiva Simmer Weimar 99 que ocupaba varios espacios de la ciudad de Weimar en Alemania Tanto el formato como el medio de exhibición de la obra me abrieron otras vías de experimentación con el lenguaje audiovisual y la posibilidad de explorar los códigos de comunicación cercanos a la publicidad y a los nuevos media Durante los años siguientes estuve lidiando con las numerosas etiquetas en las que se había enmarcado mi trabajo artístico y que con la complicidad de Manel Klot fueron utilizadas de forma estratégica y como herramientas de visibilidad pero que a su vez se habían convertido en un engorroso lastre para la evolución de mis proyectos A modo de ejercicio de liberación y durante mi estancia como artista residente en el Centro de Producción e Investigación de Artes Visuales de Barcelona Hangar realizo una performance en el estudio de 12 horas sin interrupción y sin público asistente La performance Nueva Ola de Zensert de 2004 fue registrada en vídeo y dio lugar a un montaje fragmentado y discontinuo de 93 minutos que era la pieza central de la exposición homónima en el Espais 0U del Museo Comarcal de la Garrocha en Ulot Con esta excusa invité a Manel a escribir un breve texto para la publicación que acompañaría a la muestra Este pequeño librito incorporaba un ensayo visual en sus últimas páginas que concebí como un correctivo y un guiño a esas representaciones de lo real el texto del mundo que siete años antes nos había unido en Artelecu Esas páginas constituían un pliego de papel color carne en el que aparecían impresas en blanco y negro varias fotografías de documentación del proceso de tatuaje de una palabra sobre mi entrebrazo izquierdo Deception Podríamos traducir esta palabra escrita en inglés como engaño o decepción pero también hacía referencia a la acción de ocultar la verdad o a los métodos deshonestos o ilegales que se utilizan para conseguir algo o para hacer creer que algo es cierto cuando no lo es El texto que escribió Manel para dicha publicación llevaba el título Acciones Imágenes sonoras Subjetividades subversivas Me gustaría cerrar esta pequeña presentación leyendo un fragmento al que he eliminado descaradamente numerosos paréntesis y frases subordinadas El texto dice Puestos a efectuar una relectura del conjunto de trabajos de John Moray con un espíritu ciertamente globalizador debemos resaltar la centralidad de cinco áreas genéricas que estructuran y jerarquizan la totalidad de sus líneas operativas y que directamente tienen tanto que ver con los contenidos temáticos específicos con la complejidad de la puesta en escena o con las diferentes tecnologías de visibilización y confusión de soportes como con los procesos de creación de sentido la normalidad y el desorden de realidades excéntricas con la resistencia de las relaciones de efectividad o con las intenciones de la producción de subjetividad Cinco zonas que desde lo más genérico afectan e intervienen en lo específico y que desde las múltiples condiciones sociales y frágiles entornos de la experiencia penetran hasta el fondo nuclear de los espacios ampliados propios de la creación contemporánea la imagen y la visualidad las periferias y la alteridad los géneros el relato y la ficción el escenario y la realidad Manel Clot puso orden en poco más de un párrafo a todos los caracteres que componían mi forma impulsiva de hacer arte hoy día esas palabras siguen todavía vigentes tal vez su intuición el afán impulsor de talentos jóvenes y el voto de confianza depositado en muchos artistas que como yo andábamos por la vida sin demasiados escrúpulos hizo que hoy estemos aquí compartiendo algo que resta en la memoria reciente del arte español y que estas jornadas tienen la intención de hacerlo plural y muchas gracias Bueno, hola soy Carles Congost y bueno no es que me haya preparado algo muy ordenado simplemente he creído pues que me apetecía compartir pues como suelo enfrentarme yo al público cuando en ese tipo de eventos o circunstancias pues aportar una pequeña lo que yo puedo aportar básicamente es un testimonio testimonio vivencial con emotivo cuál ha sido mi cuál fue mi relación con Manuel Clot y cómo se dieron cómo se dio esta relación cómo fueron los capítulos que se fueron dando y cuánto me ayudó y cuánto me debo yo a estos encuentros con él y a esta circunstancia Manuel tenía por costumbre a mediados a principios de los 90 estoy hablando a principios de los 90 citarse con con los profesores de bellas artes de no sé si era de distintos departamentos o al menos el de pintura porque yo hice una especialización de pintura aunque luego he pintado poco y bueno pues los profesores daban un listado corto de nombres de gente pues bueno que demostraba tener pues como o que tenían cierto interés o que ellos pues les parecía que eran los adecuados porque él preguntaba por estos nombres para verse simplemente pues me parece un ejercicio muy sano porque hemos de pensar que Manuel en ese momento y era una persona pues que ocupaba tenía una situación pues bastante privilegiada dentro del contexto artístico nacional y podía haber poder haberse no molestado por lo que pasaba en esas paredes de las aulas de bellas artes el caso es que yo fui seleccionado el caso es que tuve una cita con él en mi casa que era un piso compartido cutre de estudiante y yo allí había preparado una serie pues tenía una serie de obras que eran cuadros porque yo estaba pintando en aquel momento y me daba una vergüenza terrible tener que enseñar eso y mientras esperaba a Manuel los puse de cara a la pared y cuando él llegó que yo había preparado mis compañeros uno estaba en la habitación otro se había ido los había despachado que me dejasen tranquilo para tener esta entrevista con tranquilidad vaya y cuando cuando llegó Manel me preguntó bueno nos sentamos tal me preguntó por los cuadros y le y le pedí si le parecía bien que no los girásemos ¿no? que y que tuviéramos una una conversación alrededor de de lo que de lo que me gustaba lo que me interesaba lo que aspiraba o que bueno en fin pues que hablásemos de lo mío y de lo suyo ¿no? que nos conociéramos y que y que y que hablásemos simplemente y que esto seguramente le iba a dar una idea más más justa o más realista de lo que de mi proyección como sí de mi proyección como artista que no unos cuadros que eran fruto de una circunstancia yo creía pues porque ni yo estaba seguro de lo que estaba haciendo también creía que estaban como muy pervertidos o muy contaminados pues por unas maneras de hacer bueno pues porque estás estábamos estudiando y yo no creía que mi lenguaje estuviera desarrollado al nivel de mis deseos que me era más fácil explicarme cuáles eran mis deseos que no enseñar esos cuadros así fue la cosa no se giraron los cuadros en ningún momento tuvimos esta conversación y él se fue sin bueno pues yo igual no me acuerdo pero igual pensé pues que que había quedado la cosa un poco un poco mal mal porque porque igual le había defraudado algo así sabes pero pasó un tiempo y yo terminé mis estudios y nada más acabar pues la la carrera un día me llama y me dice mira Carles te acuerdas soy Manel ay sí claro tal dice mira que hay un concierto en el Apolo me acuerdo que era de Jamiroquei cuando Jamiroquei molaba y y me dijo pues que me gusta porque no vamos porque no te vienes conmigo a ver Jamiroquei y dije vale pues vamos y y fue en este concierto que me dijo mira quieres hacer una exposición en en la capella la capella es una sala por quien no lo conozca en Barcelona en la cual él estaba programando una serie de exposiciones un ciclo expositivo durante dos años creo que fue Javier verdad que sí y bueno con un título específico y dentro de un universo muy concreto que era el de Manel y tal pues y bueno pues a partir de entonces empezó a venir a casa pues hablábamos de cómo construir esta exposición que es lo que yo quería hacer y tal y yo a partir de ahí sí que tengo que decir que tenéis que tener en cuenta que yo no sabía hacer nada apenas lo sé hacer hoy pero pero entonces no sabía hacer nada de nada ¿no? y además es que tampoco tampoco había medios para hacer ver que sabías o sea es que si no sabías se notaba mucho y y y y y yo quería hacer vídeos y quería hacer videoclips y quería hacer pues muchas de las cosas de las que habíamos hablado en esa conversación con los cuadros al revés pues giraban en torno pues a la noche por supuesto porque era más importante que el día por supuestísimo en aquel momento y sobre todo a a la música porque es mi gran pasión obsesión lo ha sido desde desde muy joven desde niño creo yo y Manel tenía un interés muy genuino también por la música y por ciertas y por ciertas músicas ¿no? y en ese momento concreto pues coincidíamos muchísimas podíamos coincidir muchísimo de ahí también que la conversación que habíamos tenido primera fuera fluida ¿no? y luego pues él tenía un interés en que yo no me volviera de repente artista o me creyera yo más artista ¿de qué? porque tenía esta exposición me decía no quiero que representes tú y yo en la facultad o tú y yo con el profesor de pintura y tal quiero que representes lo que tú me contaste ese día que me hables de ti y que y que busques la forma para llevar estas cosas al espacio expositivo en este caso la capella y bueno esto incluía pues claro una serie de de maniobras y y y y y unos lenguajes pues que 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 yo no había en fin que yo no había articulado jamás y que yo no sabía ni cómo hacerlo y en eso fue muy cruel porque me dijo ya te espabilarás y y y me espabilé y me espabilé y hubo hubo exposición y esta exposición tuvo fotografía tuvo vídeo tuvo pude generar un pequeño universo de personajes que es lo que a mí me gusta mira este es el catálogo yo lamentablemente no lo tengo fotografiado para poder enseñarlo así para todos pero si es lo que si es lo que si es lo que queréis pasar titulé la exposición de Congo Sound que de Congo Sound es bueno pues de Carles Congos no es muy complicado pero con la idea de crear una marca una marca pues que englobaba pues todas estas intereses preocupaciones aspiraciones estéticas sonidos una marca que pudiera englobar a la larga pues todo esto de Congo Sound pues se crea en ese momento pues estamos hablando del 94 creo que incluso yo antes ya lo había utilizado para alguna algún trabajo mío personal previo y bueno yo en otoño voy a sacar un álbum como de Congo Sound no sé que han pasado los años pero uno insiste ¿no? que no que no fue una cosa dijéramos de la de la circunstancia de la coyuntura ¿no? sino que es que es realmente algo que me hizo tomarme en serio pero que seguramente yo hubiera hecho igualmente ¿no? y esta es la gran pregunta que yo siempre he tenido y no me ha dado vergüenza decir entendamos el sentido que en cierta manera yo estoy en el yo soy un poco un producto de Manel Clot en el buen sentido porque es probable como muchos compañeros míos incluso en la Facultad de Bellas Artes que han derivado han derivado pues a 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 Que tú estés trabajando como creativo en una agencia de publicidad o que lo que tú hagas pueda parecer de repente publicidad, pero que lo estés haciendo desde un territorio artístico donde hay otro tipo de compromisos y de reflexiones y tiene otra finalidad absolutamente, si es que tiene alguna. Hacer esto así como de lanzarte al vacío de lo que es la vida de un artista o de entregar tu trabajo, tu tiempo, tu dedicación a este ámbito, pues me ha dado muchísimas satisfacciones, evidentemente. También, evidentemente, hay momentos que he pensado, caray, pues igual, sabes, lo mismo un poquito más. Pero seguramente no hubiera sabido hacerlo. Yo creo que fue más su visión de entender que de alguna manera, pues como que lo que valía la pena es que yo todos estos recursos y que yo con los años soy totalmente, he sido autodidacta al final. Porque en Bellas Artes, finalmente, sí, pintamos y aprendí a hacer unas cosas que luego tampoco he utilizado tanto, seguramente más de lo que yo pueda pensar. Pero la manera de manejarme con los lenguajes, con la imagen, con los equipos, de saber conceptualizar las ideas, de saber plasmarlas y tal, es una cosa que he tenido que aprender yo solo por la experiencia. Y suerte y suerte y afortunado soy que he tenido muchas oportunidades para hacerlo, en el momento que tocaba. Con lo cual, bueno, yo creo que la intuición de Manel conmigo se la tengo que agradecer muchísimo. Además, me inculcó una serie de ideas que tienen mucho que ver con la ética de por qué somos artistas y que es lo que realmente yo creo que me ha marcado, lo que me distingue, lo que puede distinguir mi discurso. No tanto que sea colorista o que sea más de una cosa u otra. Yo creo que siempre he creído que hay como una seriedad o como un porqué que seguramente tiene mucho que ver con esta idea que Manel nos inculcó, creo que a todos, creo que a todos, que es arte y vida, esta relación súper concreta y súper cerrada entre lo que somos y lo que hacemos. Y recuerdo concretamente muchas frases de Manel o comentarios que yo para mí fueron en algún momento lecciones de vida y de profesión también. De decir, no entiendo los artistas de siete a nueve, pues quiero decir, yo entro en el estudio a las siete y a las nueve ya soy otra cosa. Era como seguramente en el club, en la noche, en tal, pues también seguíamos trabajando y también creo esto, en cierta manera. Es un trabajo a las 24 horas y es vivir al final tu trabajo. Por eso tengo más bien poco respeto o lo he tenido poco en los acabados o en tal, porque esto va llegando y son a veces circunstancias, tienen que ver con presupuestos, con facilidades, con ayudas o tal. Pero tiene que haber una, creo que hay como una fuerza inicial, una fe y tal, que yo creo que esto me lo transmitió y lo hizo muy bien Manel conmigo, porque siempre lo he puesto por delante de cualquier otro aspecto de la obra. Y, bueno, pues no sé cómo, creo que me estoy alargando. Sí, mira, os voy a enseñar un trabajo, no es estrictamente musical. Bueno, también traía, si queréis ver, traía, bueno, hemos hablado, ya se ha hablado antes del disco 2000, tú has mostrado tal, si queréis ver, yo aquí tengo una intervención, que es una fotonovela, en la que utilizo una peluca, yo en los primeros trabajos que hice solía yo aparecer en los trabajos. Y, cosa que, bueno, no soportaría hacerlo ahora, bueno, 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 no, para nada. Pero, bueno, hace muchos años que no soportaría, pero al principio, pues bueno, supongo que tenía mucho sentido en cuanto a discurso y tal. Y había como una representación, una obsesión de loca que yo hacía, que me ponía una peluca rubia que me convertía en una especie como de cliché de la juventud, como representaba el teenager, el boy band, esta cosa así, y me pasaban cosas siempre en mis fotos, en mis vídeos me pasaban cosas con la peluca y tal. Y había, aquí hay una historia que yo conté, que es una serie de fotos que no se ha, no la he mostrado demasiado más, no se ha vuelto a ver. Pero sé que a Manel le hacía mucha gracia. Y ahora se amplifica por... No lo veo. Es que no lo veo. Vale. En esa época, estamos hablando de estas fotos, este trabajo se llama Teenager, evidentemente, es del 96, tiene un subtítulo que es Let the Wolf in, Deja entrar al lobo, y es una sesión de paparazzi con mi yo, Teenager Boy Band, estoy en mi casa con el árbol preparándome, no se sabe muy bien para qué. Y lo siento porque las fotos están desordenadas, o sea, que veréis el final, no se ve la secuencia como tendría que ser, pero es así. Aquí estoy como preparado, ¿ves? La imagen está como paparazzi desde la ventana. ¿Y tal? Yo aquí como... Uy, aquí ya sé. Y luego hay como una presencia... Hay una presencia en la sala, bueno, a veces se ve más, a veces se ve menos, una cosa peluda, en la cual yo me retozo por ahí todo lo que pueda. ¿Ves? Y esto viene de una... En aquella época hubo el... ¿Cómo se llamaba? Bueno, el guardaespaldas de Estefanía de Mónaco, se casó, bueno, era su pareja, oficial, y lo pillaron en una piscina, que se estaba pegando un lote, con las chicas, y salió un reportaje en la revista Interview con todas las posiciones de las chicas montadas sobre el guardaespaldas. Y yo las estoy recreando sobre el lobo este. Bueno, y este cuento del lobo y el boy band este, pues acababa mal, porque con un lobo no te puedes fiar, y tiene que acabar mal. Y yo después de... Bueno, creo que... Le pongo un disco, bebo champán, le beso todo el rollo... Mira todo... Pero claro, al final se me come. Y mira, aquí se ve más en secuencias. Y esto fue para una exposición de Manel que se llamó Diez Irae, creo inicialmente fue para ahí. Y no puedo recordar si luego fue para... Lo volvimos a mostrar en otra exposición. No me acuerdo. La que sí me acuerdo, clarísimamente, es la que habéis escogido como imagen del ciclo. Bueno, pues esta se hizo para... Después de hacerlo de la capella en Barcelona, en la exposición de Congo Sound, hicimos un intercambio con Glasgow en un centro gestionado por artistas de ahí. Éramos Javier Peñafiel, Esther Partegas, Ana... ¿Cómo se llama? Ana Stan y yo. Éramos estos cuatro. Y para esa exposición creé esta, la fotografía alta cultura. Que si yo... Que cuando se hizo esta fotografía, fue Manel, creo, recordad, fue él, quien me habló de Joan como... Bueno, pues creo que te había conocido muy recientemente, como alumno de Bellas Artes. Y me habló de un chico que... Yo justo... Yo ya había terminado Bellas Artes. Me habló de un alumno de Bellas Artes que era Joan y que tenías una actividad nocturna de drag queen en ese momento. Y... Sí. Y yo necesitaba una drag queen para generar esta fotografía alta cultura, que era esta biblioteca que veis aquí. Esto es casa de Manel Cloth. Esta es su biblioteca. Y era simplemente esto. Poner a una drag queen con sus plataformas, ¿no? Un poco generar como una imagen así irónica. Y, bueno, sobre la altura de la cultura. Y que, bueno, pues cuanto más plataforma, más llegas, abarcas, mucho más que menos, ¿no? Que un bajito como yo. Bueno, creo que son algunos de los trabajos que más me representan con Manel, junto con el vídeo Supercampeón, que no lo tengo aquí. No lo tengo, no lo podemos ver. Pero que esto sí fue la exposición. Se hizo para la exposición. Tú que has comentado el Busteste aquí, con Chus Martínez, creo recordar que hubo dos exposiciones al mismo tiempo. Una en Barcelona, al final de la Rambla, en el Santa Mónica, estaba Busteste aquí. Y en la Virreina estaba Interzona. Interzona. Y para Interzona yo propuse Supercampeón. Que es un vídeo, bueno, Supercampeón es un vídeo que, igual que Bravo, esta fotonovela que está insertada en este disco 2000, que imita o que recrea un producto juvenil, cultural, juvenil, que es la fotonovela de la revista Bravo, que es una revista, inicialmente, bueno, es alemana, después se acabó publicando también en España, en español, pero yo los primeros Bravo que me había comprado de niño, me los compraba en verano porque había prensa para los guiris en la playa y lo compraba en alemán y me quedaba absorto. Luego quise recordar esta revista y tal y hice esta fotonovela. Quise recrear un poquito lo que ya existía. Pues en Supercampeón hago lo mismo, recreo lo que sería un programa infantil con muñecos y el invitado, como el barrio Sésamo, y el invitado en este caso era Jenny Segarra, muy jovencito, que estaba en el grupo Astrut, que es ahora hidrogenés. Y desde entonces hemos sido muy amigos de la experiencia de hacer este vídeo y es como una conversación absurda, medio punk y muy cortito es el vídeo, pero es uno de mis trabajos, uno de los preferidos que yo tengo, claro, de lo que yo haya hecho. Y también lo recuerdo como muy manel en su momento. Y tal, yo no sé, yo podría estar más rato hablando, pero creo que ya no. Gracias. 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 Bueno, estoy un poco nerviosa porque además, no sé, ¿no? Como que esta situación me produce así como mucha nostalgia. no por hacer como un discurso de alguien que no está, es algo muy difícil, ¿no? En fin, bueno, me he traído una pequeña estructura y después de escuchar a mis compañeros, pensaba decirlo al final, pensaba decirlo al final de mi intervención, pero me gustaría decir, bueno, creo que puedo justificar mi nostalgia no solo por estar hoy aquí hablando de una persona que ya no está en este mundo, pero me gustaría reivindicar el que no seamos tan bichis, ¿no? Que seamos bichis en nuestra vida sexual, pero no seamos bichis en el mundo del arte, ¿no? Porque una cosa que no se ha dicho aquí, pero que se puede leer entre líneas, por lo que tanto como Joan, como Carles, como Jesús han dicho a Manel, se le puso bastante contra la pared, se le fue invisibilizando, ¿no? Y eso ocurre constantemente, ¿no? Y personas como de nuestras generaciones, como los tres presentes, nos ha ocurrido de una u otra manera, ¿no? Y es una caca que se espera que la gente fallezca para hablar, ¿no? Dicho esto, creo que me tenéis que disculpar porque sí que es verdad que ha fallecido alguien cercano a mí y de mi entorno, y estoy especialmente así, ¿no? Y siempre que me pasa esto, pues intento comprarme libros y tal, no de autoayuda, pero estaba leyendo, estoy leyendo un libro de de Magical Thinking, ¿no? Magical Thinking of Fear, o sea, es el año del pensamiento mágico de Jan Didion, y dice algo que me, guau, que me hace pensar muchísimo, ¿no? Y es, o sea, como ella, después de que dos seres superqueridos se van como en un plis-plas, ¿no? Sin avisar, ella dice que de determinadas culturas avisan de esa posibilidad, que hay como una señal, ¿no? Y entonces ella va como retrocediendo y apuntando cada mínimo acto de qué pasó antes, de qué pelo tenía tal día, tal persona, etcétera, ¿no? Y eso me hacía pensar que todos somos responsables de la muerte de los demás, ¿no? Que lo mismo que en un hospital se nos puede igual generar, no lo sé, un día más de vida, o más, o meses, o incluso años, se me ocurre pensar que las personas también quitamos minutos y segundos de vida, ¿no? Y yo creo que a Manel se le quitó bastante esos minutos, ¿no? En fin, ya veis cómo estoy. Bien, esta es una foto que aparezco con Manel y, bueno, he de deciros así, bueno, por esto traigo estos apuntes porque si no me voy por los cerros de Úbeda, pero esta fotografía está tomada en 1997 en mi primera instalación que fue en la sala Moncada de Barcelona y yo no conocía a Manel y Manel siempre fue extremadamente directo conmigo, cosa que se lo agradezco, ¿no? Y llegó allí con sus pantaloncitos de cuero y yo le criticaba porque eran muy flojos, como veis en la imagen, ¿no? Y nos estábamos riendo justamente cuando nos cogieron. Pero bueno, anécdotas aparte, me dijo, jo, pensaba que eras una petarda, pero me ha encantado tu exposición, ¿no? Y bueno, es ese momentito que me recuerda tanto. Se ve la fecha porque en las manos tengo, ya se me ha olvidado el nombre de esos… Slopidis. Slopidis. Bueno, vale. Vale. Antes de que os pase a Sea Astronauts, que es de 1997, os voy a enseñar la primera escultura que vio Manel Clot, mía, ¿no? Que se titula No hables con extraños, de 1991. Y se me olvida deciros que en estos pequeños apuntes que he cogido por lo que no quiero hacer, que es eso, lo que acabo de hacer, es decir, un discurso melancólico que no lleva a nada, he intentado contextualizar históricamente a Manuel en la medida de lo posible a través de cierta selección de mi obra. Y esa selección de mi obra también viene hecha a través de la temática de hoy, ¿no? Que es el mundo del club, etcétera. Pero bueno, esta obra es de 1991. Repito, es la primera obra que vio Manel sobre mí en la Galería Juana de Izburo, que era con la que trabajaba yo. Y permitirme leer una pequeña cartela que hice para mi exposición en Bilbao, que incluye esta obra, ¿no? Porque tiene que ver con el entorno de los noventa y a su vez con el entorno del SIDA, ¿no? Primer punto, primera parada. El no tener determinadas habilidades técnicas como el oficio de soldar hierro potenció otra manera de construir más liviana, en este caso a base de unir simples arandelas de tornillos. Este pequeño tejido metálico en forma de vulva femenina señala el principio de mi trayectoria, el momento seminal de mi trabajo. El atrevimiento y el invento de una técnica constituyen el verdadero material noble, entre comillas, de esta pieza. Esos orificios o marcas aluden al estigma que recae de una forma específica sobre las mujeres. Está presente también el cartel Silencio igual a muerte de 1987 en Nueva York, donde se usaba esta frase junto a un triángulo rosa, símbolo de la comunidad gay, tras resignificar su asociación con la persecución de homosexuales durante la Alemania nazi. La pongo por dos razones, por contextualizar y por los saltos que hacen que una persona entable una relación, ¿no? Esta es la maqueta de Sea Astronauts, contándolo rápido para las personas que no conocéis mi trabajo. Bueno, ojo, cómo me enrollo. Es muy difícil así, perdonar, ¿eh? A ver. Digamos que se me empezó a reconocer como escultora y se me brindó la oportunidad de exponer en este espacio tan fantástico de experimentación como era la sala Moncada, sobre todo en esos años. Nos tenemos que poner en esos años en los que, por ejemplo, Barcelona era una efervescencia cultural que no os podéis imaginar, lo cual también eso nos lleva a análisis de por qué las ciudades son magnéticas hacia ciertos impulsos vitales, ¿no? Entonces, en esta exposición, así contándolo rápido, se me pidió una exposición de escultura, pero yo pensé que debía de aprovechar la ocasión para tirarme por la ventana, literalmente, e intentar hacer un espacio donde incluyera mi mundo a un nivel pequeñito, pero a un nivel. Ese mundo incluía otros artistas para destruir el concepto de firma de autor y, bueno, era una tienda de ropa. Entonces, la gente entraba y solamente se daban cuenta que era un espacio ficticio cuando veían la parte de… Uy, perdón, es que está todo un poco… Bueno, la voy a poner. Ahí veis la portada. Y los dos espacios laterales eran los espacios que arquitectónicamente se exigen para que pase, perdón, una silla de ruedas. Y, pero desde el frontal, todo eso ya era, digamos, había un pulso o una lucha o no sé cómo entre lo real y lo imaginario. Y cómo había gente que realmente entraba y quería comprarse una prenda de ropa, por ejemplo, ¿no? Y les decían, ahí era cuando decían, no, no, no se puede comprar, ¿no? Pero bueno, en esta pieza he intentado analizar unas cosas que envuelven, pero que yo no me doy nunca. O sea, en ese momento hubiera sido incapaz de hablar como os estoy hablando ahora. Y también se me había olvidado deciros que este, digamos, análisis un poco por encima, por los pelos, claro está, porque no hay tiempo histórico, es porque cuando, un poco como en relación a lo que decía Carles, cuando yo conocí a Manel y me propuso la exposición, que luego ahora os hablaré en 1999, más tarde en Valencia, yo le dije, no, yo no me hables de referencias, porque era un momento, y no me avergüenzo de decirlo, y soy un tipo, bueno, no lo sé si un tipo, soy un artista en el que, en el que quizás por cobardía o por imaginarme que era capaz de inventarme algo, no quería referentes bibliográficos, análisis de lo que había pasado, etcétera. Yo iba muy por encima, lo necesitaba, y no me avergüenzo de ello. Pero, devolviendo esa pelota que me lanzó Manel, que ahora os lo contaré un poquito mejor, de cómo ese no, no vayas por ahí, él lo reconduzco, lo recondujo, lo recondujo, pues le devuelvo la pelota con este análisis. Había apuntado que, claro, no podemos evitar decir que estamos hablando de la década de los años 90, no hay que olvidarlo. ¿Qué había pasado en el 90? Haciendo así como un barrido, insisto, rápido, tenemos al deconstructivismo. Y Sea Astronauts, había apuntado aquí, tiene dos referencias directas, ¿no? Liquid Sky Tienda, que era una tienda que me gustaba mucho en Nueva York, porque yo por aquel entonces vivía saltando del País Vasco a Nueva York. Y Liquid Sky película, ¿no? Solía acudir a la tienda Liquid Sky desde el primer momento. Su nombre me atrajo porque remitía a la película de 1982 con el mismo título. Este film tuvo un gran impacto en mí. De alguna forma fue una invitación para ir a Nueva York. Ansiaba ese caldo de cultivo donde se da un exceso estético y de comportamiento que de ninguna manera existía en el País Vasco. Año 1998, después de 1997, sale a la luz el libro Estética Relacional de Nicolás Borrillot, en el cual, como bien sabréis, pero bueno, para intentar puntualizar algunos aspectos, insisto, históricos, el arte relacional es una corriente artística que se empieza a analizar en los años 1990 y que se caracteriza por dar una mayor importancia a las relaciones que se establecen entre y con los sujetos a quienes se dirige la dinámica artística que al objeto artístico alguno. ¿Por qué leo esto? Cuando yo hice esta exposición, esta instalación, de ninguna manera pensé en nada de eso. Fue un impulso, ¿no? Año 2000, vuelve a estar la palabra líquido, líquida en el aire. Modernidad líquida de Sigmund Bauman. Él decía que los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo. Duran mientras que los líquidos son informes y se transforman constantemente. estados transitorios y volátiles, precariedad de los vínculos humanos. Y en aquella época, todo el mundo hablaba del libro, por lo menos en mi época de estudiante, en los 80, de Marshall Berman, todos los sólidos se desvanecen en el aire, insisto, 1981, decía Berman que ser modernista es experimentar la vida como un torbellino. Y todos los sólidos se desvanecen en el aire. No hay que olvidar que es la histórica frase contenida en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, seguida de esta oración no menos cargada de significado. Todo lo sagrado es profanado. Y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Y luego Berman también, esto lo he apuntado porque me parece muy actual y que yo creo que nos toca a todas y a todos en estos momentos. El capitalismo promueve y fuerza el autodesarrollo para todos, pero las personas únicamente se pueden desarrollar de modos restringidos y distorsionados. Todo aquello dentro de nosotros que no es comercializable, es draconianamente reprimido o se marchita por falta de su uso o nunca tiene la oportunidad de salir a la luz. No sé, ¿no? El mundo de la noche, el mundo improductivo, el mundo de identidad igual a producción, qué es lo que aportas en el mundo, cómo lo demuestras, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está la parte de detrás, ¿no? De esa instalación que os decía que era donde se veía que, pues eso, que, bueno, que era fake, ¿no? Y aquí os he puesto estas dos fotos. Estas, ya sabéis, para mí son dos referentes femeninos que siguen palpitando en mi corazón. Y es porque precisamente se lo contaba a Manel y una de ellas es Ripley en el Alien primero y otra es la replicante Rachel en Blade Runner. Os cuento todo esto porque, claro, yo también os iba a intentar no enrollarme demasiado y voy a intentar ir un poquito más pum-pum, pero el texto que escribió Manel para nuestra exposición, él incluyó todos estos apuntes que os estoy dando, ¿no? Lo también hacía anecdóticamente, hay veces que me llamaba por teléfono y nos decíamos, ¿qué tal Ripley? ¿qué tal Rachel? ¿cómo estás, no? Pero bueno, bromas aparte, estas dos mujeres significan, en el caso, por ejemplo, de Ripley, una sexualidad súper andrógina en el mejor sentido, ¿no? Y, no sé, ¿no? Y ese mundo que hay detrás, esa nave que parece que el monstruo va a salir a atacarte en cualquier momento, pero que es el ámbito en el que tú estás metida, ¿no? Y en el caso de Rachel es cuando le hacen la entrevista para demostrar si es una replicante o es un ser humano, ¿no? Esa especie de análisis que se nos hacen a los artistas en el que generalmente se dice, ¿eres válida o no lo eres, no? Bueno, aquí está la exposición que hice con Manel, que yo le dije a Manel que quería titularlo Selector de Frecuencias, que era el título de la canción de Aviador Droh, bueno, esto sería mucho que contar, ¿no? Porque también yo le hablaba a Manel de que, claro, de mis orígenes, de clase obrera, mujer y de todo lo que suponía aquello en aquel momento históricamente, ¿no? Y luego también en el que si estás en un entorno de ese tipo, la cultura que impregna todo es la cultura del rock y me parece una cultura muy interesante, ¿no? Pero, claro, yo quería otra cosa, necesitaba voces, necesitaba lírica, necesitaba narrativa y, bueno, Selector de Frecuencias, pues, es como, no sé, tiene como una línea narrativa melancólica, etcétera, ¿no? Y también porque en ese proyecto incluimos, nada, fue un programa piloto de radio donde hicimos como una hora, una hora y media, como con un contenido entre Manel y yo, ¿no? También os lo enseño porque este es el precedente directo a la exposición que se hablaba antes de Dance and Disco, que fue en el 2000 y que era un club real en el Reina Sofía, ¿no? Ahí veis, en realidad, fue un precedente, un tanto naif, porque la gallera tiene una planta, no sé si dodecagonal, o sea, así como poc, 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 y, bueno, en realidad era como un gesto más bien de, bueno, por qué no decirlo, de mobiliario, esas lámparas las diseñé yo, se ven ahí fatal, pero tienen punto, y está ese donut, esa mesa donut, que es la mesa de DJ, también había dos vídeos ahí, y luego en la parte superior estaban las maquetas de mis instalaciones, por eso al principio han aparecido las maquetas de mis instalaciones, ¿no? Aquí está Dance and Disco, insisto, un club real y donde a partir de ahí hubo un verdadero cambio en la percepción del mundo sobre mí, fue duro, y, insisto, estas cosas hay que hablar para que las nuevas generaciones no les ocurra, ¿no? Y voy a correr para leeros… ¡Ay, no voy a poder leerlo, porque esto es súper pequeñito! Ya lo levanto ya. Ah, bueno. Pues ya para acabar, si me permitís, y en honor a Manel, le voy a poner voz a su faz, que me lo he encontrado por sorpresa el otro día en uno de mis libros. Como veis, ah, bueno, ahí no sale, pero es en noviembre 3, en 1999, pone, de tu cuñada Mariví. Querida Ana Laura, espero que, haciendo gala, una vez más, de tu notabilísima capacidad para perdonar, me disculpes por no haberte llamado y avisado de que venía a Madrid para lo de la confe en el Reina, que espero te interesara. Aunque yo ya sabía que tú lo sabías, la verdad es que andaba tan liado que se me pasó. Una vez más, sorry, 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 ya por la noche me encontré con Carlos en el Vaticano, tan fantástico y cariñoso como siempre. Le juré llamaros la próxima vez para hacer un auténtico encuentro en la cumbre. Muchas gracias por el texto que me mandaste para el catálogo de la Expo de Alicia. Sabes que me ha gustado mucho y que me enorgullece y me honra que me cites de esa manera. Últimamente agradezco más que nunca las muestras de cariño y los signos hacia el trabajo he hecho, con lo cual tu fax me vino al pelo, como siempre han sido tus mensajes por otra parte. Y hoy te diría lo de siempre, mi gratitud eterna, mi amor eterno, que aún hoy sigo echándote terriblemente en falta en el proyecto hipertrónico. Paréntesis, es una exposición en la que supuestamente yo tenía que haber estado ahí, pero una persona, animal o cosa, le dijo a Manel que absolutamente no, porque la razón era porque yo estaba en esos momentos como muy, pues, no sé, presente, digamos, finamente. Hoy sigo echándote terriblemente en falta en el proyecto hipertrónico. Te puse en los agradecimientos del catálogo que aún hoy sigo estando contentísimo del resultado del proyecto de La Gallera y que espero que podamos volver a hacer algo potente juntos, que sea posible colaborar contigo en futuras ocasiones y espero que no demasiado lejanas. Creo que la pieza del proyector de Diapos sigue teniendo mucho empuje como lugar de colisión y de encuentro de múltiples dispositivos creativos habituales en tu trabajo y que sigue dando mucho juego, o sea que nada de sufrir. Como dice tu amiga Araquis, nenas, todas para adelante. ¿Y qué tal tu expo en Valencia? Espero que estés muy bien y muy creativa y confío en verte en Madrid en diciembre para la inauguración de la Expo de Alicia. Besos mil. Ya está. Bueno, hay algo que todos habéis hablado, que es la relación comisario-artista. Yo creo que he cambiado mucho de lo que fue vuestra época a lo que es la actualidad. Hay una forma de trabajar de manera con vosotros que era muy cercana y era como muchas veces, o sea, lo habéis dicho, nos lanzaba al vacío. O sea, hay como sin red. O sea, hay una cuestión de un exceso de confianza, porque generalmente no ponía unas estructuras para trabajar. O sea, yo creo que dejaba mucho de hacer. No sé si eso es así o alguno lo veis de otra manera. Bueno, pues, es que a mí se me hace difícil también organizar el orden de los acontecimientos. No sé qué fue primero, si Bertroni, si luego Interzona, si luego Buse está aquí, si Mediateca, Clubs, Art and Lounge. Es decir, que yo lo que sí recuerdo es que las relaciones que hemos intentado entrever entre cada uno de nosotros eran totalmente diferentes. La situación afectiva que podía tener con la Laura, yo no la recuerdo de esa forma, la recuerdo de otra forma, porque sí que quizá esa entrevista que yo ayer releía y decía, es que no me extraña, fuera un detonante en ese momento, porque yo tenía en la cabeza metida la cuestión de por qué tengo que depender de un intermediario para ejercer mi trabajo como artista. Entonces, era una cuestión muy a la defensiva desde el momento en que yo me encontraba con cualquier agente cultural. Por lo tanto, nunca tuve una relación con ninguno de los comisarios con los que he trabajado que de buenas a primeras fuera agradable. Siempre eran muy tóxicas, por eso te decía que yo me justificaba. La noche para mí servía como un justificante, como a la noche las drogas, la energía, el sobrepasarse de vueltas. Para mí era como la excusa que me servía para suavizar situaciones que yo provocaba anteriormente. Y que Manel, en esos casos, tenía que lidiar. Lidió mucho conmigo y lo puse en tensión no solo con los proyectos artísticos, sino recuerdo claramente la exposición de Interzona cuando, de modo sindical, reuní con otros colegas a todos los artistas que boicoteábamos la propia exposición si no pagaban honorarios. Fue la primera exposición que el Ayuntamiento de Barcelona pagó honorarios a los artistas. Y eso no recuerdo qué año era, pero boicoteábamos la exposición hasta la rueda de prensa. Imagina la relación del comisario con los artistas, el cariño que nos llegaba a tener y los meses que nos esperaban después de inaugurar esa exposición. Era todo un tira y afloja de tensión y reconciliación. Entonces, yo creo que la relación fue muy nutritiva por esa cuestión. Y creo que el respeto mío es máximo, pero hasta ciertos puntos de que hay cosas a posteriori que no me parecen bien. No me pareció bien que se hiciera a la exposición en la capella evocando su figura. No me pareció bien otras cosas que se han hecho alrededor de su memoria. Como tampoco me parecen bien las relaciones que se establecen hoy en día entre los comisarios y los artistas. Es decir, aquello que yo luchaba bajo las siglas de soy tu puta, evidenciando esa dependencia o independencia con las estructuras que configuran lo artístico, las dinámicas del arte, me siguen pareciendo fatal. Y los artistas siguen en esa onda de sumisión, muchos de ellos, y cada vez menos son comunes las estructuras al margen de la exposición, al margen de la institución, al margen del museo. Y hoy estamos aquí en un marco institucional, hablando cosas que podríamos estar hablando. Era la serie de Un cuarto oscuro, como sucedía en ese entonces. Por eso yo creo que no podíamos unificar la relación, porque son relaciones totalmente dispares las que hemos podido tener. Un poco en la onda de lo que dices, que lo veníamos hablando esta mañana, Carles y yo, en el tren, yo sí que creo que hay un peligro de cómo los artistas se están sometiendo a… o bueno, nos estamos, no hay que pensar que uno es mejor que otro, sometiendo como corderitos a ciertas pautas. Cuando hablamos de Manel, habría que resaltar que estamos hablando de Manel con toda su… que por eso es tan difícil, o sea, hablar de alguien, sobre todo, insisto, si no está aquí, hablar en toda su magnitud, es decir, tú has contado de tu desencuentro. Es que eso es genial, es decir, vivimos ahora en una sociedad en la que parece… a mí cuando me dicen, jo, pues he quedado con este artista, jo, que es súper majo, y yo pienso, jo, pues será súper majo, pero hace una patata frita de arte, o sea, a mí qué me importa de que sea súper majo, o sea, es que se ha puesto de moda eso de fulanito súper majo, pero si es que no es eso, prefiero que sea lo peor y que su obra sea magnífica. Luego, a nivel de comisarias y comisarios, yo, al menos, y digo yo porque no sé cuál será vuestra experiencia, Joan y Carles, yo he tenido… o sea, cuando tienes una exposición se te ven las bragas, es decir, no es todo buen rollismo y a esa otra persona también se le van a ver las bragas, es decir, se le van a ver o se le van a ver sus incapacidades, etcétera. Hacer una exposición, como todas y todos sabemos, es de un compromiso tan elevado, tan elevado, que todo eso genera un grado de intimidad que puede degenerar en que esa cosa que se esperaba de ti, de que fueras un corderito lamiendo el césped, pues no sea real, ¿no? Y surgen los desencuentros y al final los artistas que más se aceptan son los artistas que no dan problemas. Y yo creo que tanto los comisarios como comisarias, como críticas, críticos, artistas y tal, creo que sería interesante el no confundir las cosas, el no confundir las cosas. Yo de verdad prefiero un buen trabajo y que se haya tenido que sacrificar el buen rollismo a un buen rollismo y que el trabajo no esté. Y para intentar decir lo que quería decir, Manel, en ese sentido, al menos yo lo percibía así, era una persona muy honesta, o sea, te miraba como un animal a los ojos y te decía lo que te tenía que decir y yo también le decía lo que tenía que decir. Y por eso había un respeto, no lo digo respeto en el sentido reverencial, sino un respeto bonito como de decir, jo, o sea, te entiendo y yo te entiendo. Y de hecho, cuando he contado esa anécdota de esa exposición, él nunca se perdonó a sí mismo el que no hubiera luchado porque yo estuviera ahí, porque luego me dijo que lo que a mí me ocurría, o sea, esa especie de tú no, le estaba ocurriendo a él, ¿no? Bueno, yo no recuerdo con Manel haber tenido ningún desencuentro especialmente, sí que recuerdo que no era, a ver, que no era él, le recuerdo más de caras a mí exigiéndome y que dándome pie a, o escuchando mis quejas o mis tal, o sea, no era una persona especialmente sensibilizada en según qué victimismos de artista y tal, o realidades de artista, porque como él tampoco, yo creo que él tampoco no era una persona ni era ambiciosa en el sentido… Tenía una humildad que yo creo que tampoco le convenía ni era lo que se merecía, pero sí que encajaba, yo creo que él mismo encajaba dentro de la institución, de los encargos y tal, aceptando poco y sin exigir demasiado. Luego, los que trabajamos con él, pues, bueno, supongo que en una primera instancia esperaba que actuásemos como él la hacía. Yo creo que era un poco eso, porque, a ver, la primera exposición esta de la capella, que tú también la hiciste, Joan. Ah, sí. Sí, con Frédric Montornés. Vale. ¿Sabes qué pensaba que era con Manel? No, no, yo soy producto de Frédric Montornés. ¿Eres producto de Montornés? Y de Aliaga y Marvilla Espesa. Vale, vale, vale. Pues, mira, pensaba que recordaba mal. No es lo que has dicho tú antes, que nos hacemos un poco… Yo ahora mismo me cuesta recordar si esta pieza estaba en esta exposición, si esta fue primera o que la otra. Y ahora tenía claro que habías como expuesto un año o dos después de mí, pero que todavía estaba Manel, y ya no estaba Manel, era otro comisario. Y tal, bueno, yo con la capella, pues, por ejemplo, claro que yo en esa época, pues, no tenía experiencia a cero, no había hecho absolutamente nada, pero, claro, una exposición sin presupuesto o con poquisísimo, que evidentemente intenté darlo todo, pero, bueno, con nada. Y por no nada ya no es materialmente nada. Es que no tenía ni el apoyo ni la experiencia para saber resolver cosas. Aún así lo hice. Hice lo que pude, pero aún así lo hice. Pero que no era una cosa ni que yo pensase que le podía pedir o que me podía quejar o que podía tal. Eso en un primer momento. Yo creo que después ya sí, en estas protestas de Interzona fue, yo sí que me puedo acordar de hablar con él o de exigir, pues, lo mismo que exigía y tal. Pero no recuerdo que Manel fuera una persona especialmente sensibilizada a este nivel. No, no tal. Pero, bueno, yo, lo que decía también Joan, la relación que tuvo él con cualquiera de nosotros tres es diferente. Es diferente, es diferente. Y yo no recuerdo enfrentamientos, pero tampoco recibí creo jamás una carta tan bonita como esta. Ok. Como la tuya. Una pregunta más. O sea, es lo mismo, pero más técnica, si queréis. A mí me gustaría mucho saber, ya sé que será la relación completamente distinta con cada uno, pero metodología de trabajo. Quiero decir, contigo compartí referencias, entiendo, Carlas. Quiero decir, ¿cómo se llega a la confianza con Ana Laura para desarrollar varios proyectos seguidos? Entiendo, sabes, que hay otros comisarios que a lo mejor eligen unas piezas, no vienen los artistas hasta la inauguración. ¿Me entiendes a dónde voy, no? Manel tomaba decisiones con respecto al display. ¿Le interesaba la producción en sala? ¿Le importaba un pepino y en realidad lo que hacía era un texto? ¿Y ese texto era la relación con los artistas? ¿No? Ahí todos ocurren esos modelos como podían ser otros. Pero me gustaría un poco saber esa parte, porque es verdad que es algo que es difícil saber por las exposiciones de por sí. Perdón. Bueno, y ahora enganchando una cosa que ha dicho Ana Laura, que me gusta mucho, de que los artistas no tenemos por qué ser amables, ni majos, ni buen rolleros, sino todo lo contrario muchas veces. Yo la relación con Manel fue de una confianza descomunal, pero yo tenía un aval, porque esa confianza venía de haber visto un proyecto que a él le encajaba el desarrollo de ese proyecto, un proyecto en la capella, comisariado por Fredín Montornés, era un desfile de moda. Yo no había hecho un desfile, me encanta la moda, había visto cómo se hacían los desfiles, me imaginé cómo se podría hacer, pues hay que poner un DJ, hay que poner una pasarela, un musicote y una colección. Venga, la colección, yo la hago la colección, vamos, ni siquiera colaboré con un diseñador, porque realmente era una cosa así como más conceptual. Y en esa especie de exposición convertida en pasarela, que luego al día siguiente era un vestigio con un burro y una ropa y unos restos, fueron la llave para que Manel me pusiese al límite del acantilado en todos los proyectos que hice con él. En Interzona me animó a abrir la exposición. Yo quiero que abra la exposición. No me preguntó sin ninguna idea predeterminada. Dice, pues yo quiero un Pip Show. Ya, pero tal y tal, ¿y cómo hacemos? Porque los demás artistas no se sientan intimidados. Bueno, pues diles que hagamos el Pip Show en la inauguración y que todo el tiempo de la exposición para ellos. Entonces, era una cuestión de negociación impulsiva en relación a una confianza ciega en saber cómo yo iba a desarrollar o desenvolverme en ese espacio, en ese espacio que él me destinaba. Y fue que fue una situación problemática, porque realmente abrir la exposición es problemático. Porque para entrar en la exposición tienes que pasar por A o por B a la hora de un artista que probablemente en la mayoría de los casos detestas. Porque en esa exposición yo tenía una mayoría de enemigos que de amigos, porque era así de impulsivo. Y lo sigo, sigue así. Ahora es mucho más suave, pero también es así. Y otro de los proyectos que generaron más tensión fue en esta mediateca, que él también me hizo el mismo encargo. Dice, quiero que la líes. Entonces, el encargo consistía en venimos de hacer un interzona, venimos de quedar bien con el espacio de Castellón, te has portado súper bien, has respetado que venía Georgina a estar, que estaba a las Cungos, que estaba tal fotógrafo, no has pisado sus espacios, has hecho una cosa periférica. Ahora te quiero volver a poner en todo tu esplendor. Y jugábamos a este tipo de basculaciones. Y ese proyecto fue súper problemático, porque me dio un espacio, en medio de lo que era Casha Forum en ese momento, o la Mediateca de la Casha, que era un espacio con ventanal al resto de la sala, donde estaba el neón de Mario Merck, creo que es. Y me dijo, este espacio, para ti, ¿qué harías aquí? Yo un after. Claro, le metí camellos. Entonces, la problemática ya no fue con la obra en sí misma, sino con la gestión del trabajo de un artista, con el cual él acompañaba y seguía mano a mano con la estructura de la propia institución, es decir, con esta especie de límites institucionales. Y fue problemático, porque se vendieron drogas, no pasaba nada, porque estaban cerradas detrás de un cristal, pero la gente veía vender, traficar, consumir, felaciones, lo que fuera, porque realmente ese espacio se convirtió en un after durante unas horas determinadas, durante ese espacio. Y hay fotografías que yo me he negado a fotografiarlas de manera dentro, pues como cualquier otro usuario de ese after. Entonces, para mí, nunca hablamos ni de referentes, sí que hablamos por qué me has hecho esto en la revista, porque para él era un espacio de visibilidad donde él podía consolidar su discurso a nivel mediático y a nivel popular, claro, es decir, fuera de los márgenes del arte, sino en un público mucho más invasivo, mucho más abierto. Y para él sí que fue un desconcierto que yo le hiciera, y además que no le diera la posibilidad de no publicarlo, porque había hecho un trabajo de fotográfico detrás, que había implicado a otras personas y que se tenía que publicar, y un deadline que no se podía volver a repetir. Y sí que esa situación fue un aprendizaje a posteriori, pero no volví a cometer ese error. Yo desconocía este capítulo. ¿Cuál de ellos? Lo de la entrevista. Yo la leería en su momento. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Vale, vale, pues la leeré. La leeré otra vez. No, mejor que no. No, 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 pero que nunca me habló, ¿ves? Igual también está bien decirlo. Nunca me habló de este problema que tú estás presentando, que pudo tener contigo. Bueno, porque la relación de… Es que no era nada cotilla, ¿eh? De comisario y artista. No, que no era una relación solo de comisario y artista, sino que colaborábamos con medios editoriales a la vez, y hablábamos de otras cosas que de arte o proyectos artísticos, sino hablábamos de formatos, de secciones, de qué suponía tener una sección en una revista gratuita, porque yo estaba de editor de la parte de arte de esa revista cuando se hizo suite, y él tenía una sección que se tenía que financiar de alguna forma. Entonces, hablábamos de otras cosas que no tenían que ver con el contenido, sino muchas veces con el contenedor, y de lo que servía ese contenedor para más allá, ¿no? Si tú me contestas estas chorradas, porque me decías, me estás contestando unas chorradas, claro, yo quedo retratado como si yo fuera el serio y tú el friki, ¿no? Que me pones en tensión todo el rato. Y lo hablábamos así, súper fácil, ¿no? Digo, pero estáis enfadado. Mira, déjame y hablaremos. Pero cuando ha salido publicada, claro, luego lo materializas y ves lo duro que es leer eso. Pero aunque todo viene, ¿eh? ¿Hay una...? Bueno, ¿hay preguntas por ahí? Bueno, Ana Laura antes lo ha apuntado, que el exilio al que se empuja a Manel, o que él también decide, en cierta manera, viene determinado por lo que estamos hablando. O sea, cuando aparece la cultura de club en torno a su trabajo, o sea, cuando él saca esa etiqueta como paraguas bajo el que están otra serie de intereses, como tú dices, él pretendía llegar a un público más amplio que el mundo del arte. Pero ¿qué es lo que hace el mundo del arte? Lo empuja a irse fuera. O sea, o lo empuja directamente al vacío, o sea, a volverse a su pueblo y no tener nada que ver con esto, ¿no? Y yo creo que es algo como... No sé si yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros. O sea, para mí fue muy problemático, como tú has dicho. O sea, para ti fue Danza en Disco. O sea, es como el momento en el que, bueno, pues hay una serie de etiquetas en las que tú ya no te puedes salir de ahí. O sea, y además es una crítica bastante jodida de muchas maneras. No sé si vosotros lo veis así, como en el caso de Manel. A mí me gustaría responder un poquito a ti y enlazando con la pregunta que ha hecho Manuel. A ver, yo creo que Manel era lo suficientemente autónomo y complejo en el mejor sentido para tener su propia armadura. Yo creo que había muchas dicotomías como en cualquiera de todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hay que hacer como igual una falsa leyenda, ¿no? de qué pudo pasar. Es tan difícil hablar de eso ahora, ¿no? Yo sé de mi experiencia, ¿no? Él no tenía ningún problema en tener una comunicación de calidad cuando, digamos, era frontal. O sea, era un animal frontal, un frente a frente, ¿no? Como os decía, os intentaba explicar antes, yo cuando hablábamos de mi texto en la exposición, que por cierto es un texto precioso, lo he vuelto a releer y hay muchas de las cosas que él escribe siguen estando muy, muy latentes, pero por ejemplo había apuntado aquí que él había titulado el texto, ¿no? Que nunca me acuerdo de ese título. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que era el libro de Philip K. Dick, que ya sabéis que Alien está basado en eso, y yo le dije, ¿qué es eso? Y él me dijo, pues el libro de la peli que más te gusta, no sé qué. Dije, no lo pongas, porque yo no lo he leído, o sea. Y entonces lo tituló Sound System, ¿no? O sea, pero él, por ejemplo, me hablaba de que se había llevado una sorpresa conmigo, porque claro, en ese momento, y vuelvo a decir, hay que ponerse a analizar los contextos. Si destacabas, no eras una persona, eras un personaje. Entonces yo me convertí en un personaje para mucha gente, pero no quiero hablar de mí, quiero decir, es un poco punteando el que igual Manel pudiera ser también otro personaje. Entonces, cuando se trata en el mundo del arte a alguien como un personaje, eso es un gravísimo error. Y yo creo que van más por ahí los tiros, pero yo, por lo que conocí a Manuel, me parece, en presente, porque todo hay que decirlo, me parece que es una persona, era súper perra, o sea, en el mejor sentido, pero era una perra directa, era una perra de las buenas. Hay perras malas y hay perras buenas. Sí, es que todo el discurso este de cultura del club lleva inherentemente una parte de extroversión que no es común o se interpreta como no saludable, o al menos en aquella época, yo creo que ahora pasaría un poco lo mismo, en los circuitos del arte. Tantas referencias extraartísticas, esta extroversión que implicaba por parte de los artistas que practicábamos este tipo de obras y tal, una exposición, pues sí, en prensa, que era una especie como de exhibición que yo no lo veo negativo, ni mucho menos, pues de la propia estética, de la juventud, de una cierta arrogancia, que yo creo que estaba implícita, que no quiere decir que quisiéramos provocar esta reacción en la gente, pero yo creo que el gesto en sí, pues tiene algo de arrogante. Y si lo ves, si intentas verlo en los ojos de los demás, pues bueno, quizás había una idea que flotaba encima de nosotros, o de algunos de nosotros, de un éxito que quizás no era tanto como su representación, o un malentendido, pero claro, esto, si Manel era uno o el primero incitador de crear esta pandilla de arrogantes o de tal, o de estrellitas, o lo que tú quieras, pues claro, fatal, fatal él y fatal nosotros también, porque yo creo que ha habido, con todas las diferencias del mundo, pero yo creo que lo hemos hablado en época, al siguiente tiempo, bueno, pues que nos hemos sentido un poco, a veces, en situaciones comunes, que cada uno, con la gravedad que se ha y con la puntualización que toque, pero el San Benito de superficial, petardo, tal y cual, pues bueno, yo me lo he comido y para mucha gente no ha cambiado, ni va a cambiar nunca, simplemente pues que, bueno, pues me he hecho mayor y como decía una señora que daba un curso online de arte en el confinamiento, que todo el mundo se atrevió, bien si hubiera podido quedar callada, ¿no? Yo un curso de arte improvisado y yo lo vi y sacó una foto mía así, una fotocopia, y dijo, esto es un artista, Carlos Krugos, que hace arte así joven, bueno, me gustaría ver ahora que yo no he estado joven, ¿qué piensa de todo esto? Pues mira, pienso que se ha hecho el ridículo, digo, pues yo no he hecho el ridículo ni antes ni ahora, ¿sabes? pues bueno, pero que sí, sé que me tengo que ver ahora con una peluca y pensar que mal lo hice todo, pues no, no lo pienso, no lo pienso, creo que está muy bien en su momento y tal. También puedo reconocer, porque me ha costado años, a veces, pues por ingenuidad, porque yo creo que hemos ido, porque Manel iba en serio, y todos hemos ido en serio cuando hemos hecho las cosas, pues nos ha igual costado entender cosas que, bueno, o me ha costado a mí, voy a hablar de mí primero, pero que hay cosas, comentarios y una especie como de ideas y en fin, que ha caído sobre sobre ti y se repite y no tiene cura, por más que te pongas de derecha a izquierda, que intentes cambiar y tal, o intentar dar otra, intentar mostrar otra faz y tal, las cosas y no se puede y me ha costado mucho entenderlo, ahora ya no me cuesta nada, porque me ha costado mucho tiempo, pero que puedo entender que desde fuera, tal, y lo que le pasó a Manel puede tener, yo creo, tiene que ver con eso y tiene que ver, pues que, bueno, no era una persona tampoco fácil, no tenía pelos en la lengua, a nivel de artistas, pues, bueno, tenía unas, unos intereses y era tendencioso y si le molabas y le interesaba lo que estabas haciendo, entraba en su línea de intereses, pues muy bien, pero como si no, pues te podía cascar un, te podía quitar las ganas de dedicarte a esto y creo que a más de cuatro se las quitó, ¿sabes? Y claro, es justo esto, está bien, está mal, pues no lo sé, pero igual también se echó un poco en falta ahora un poco de crítica, porque no hay, no veo mucha crítica. Ahora acompañando su aportación y la pregunta de Manuel para que el trabajo con Manel no era te pongo a hacer proyectos, sino que Manel significó muchísimo más en lo que sería la consolidación como la figura del artista. El otro día fui a dar a montar una exposición que tenían colectiva en el Museo de Granollés, subía a las salas de exposición y había la obra que hemos visto hoy, Teenagers 1997, montada en sala y en la cartela Teenagers, 20 fotografías de edición de uno de tres, medidas, esta obra forma parte de la política de adquisiciones a cargo de Manel Clot. El Museo de Granollés es el primer museo que a mí me compró una obra y Manel fue la persona que me dijo esto que has presentado aquí en Alemania para la tele y tal, lo pones en un DVD y ahora lo presentas como obra en un museo. Dice, ¿qué dices? Eso es un spot para la tele y porque yo... Dice, bueno, sí, también. Me enseñó que la práctica artística consiste en tener una interrelación con los medios que se dedican a la figura de los artistas y a dejar constancia de la evolución. Es decir, que él no descuidó en ningún momento ni fue pionero de la cultura del club y te soltó al aire ¡ala, venga, cultura del club! No, no, él estaba al corriente de qué podía suceder con eso en el ámbito de la mercadotecnia del arte, de la venta, de la consolidación de la trayectoria del artista. Yo había hablado con él de las primeras personas qué precio se le pone a un vídeo. Él tenía la experiencia, había estado montando las exposiciones en la caixa. como lo decía Carles, en la facultad, vamos, dar gracias ahora que tenéis redes sociales, internet, porque en ese momento no existía todo esto y no había este tipo de... era una endogamia de profesores de tercera, a veces, que te los arrastrabas los cinco cursos y lo mismo que te había dicho en primero, en el quinto, te lo volví a repetir, digo, jolín, pues sí que me ha servido a mí estar cinco años aquí y aprender a aprender no habéis aprendido nada, pero es que yo... es que aprender a aprender, fíjate, yo acabé quinto de Bellas Artes y yo no había no había escuchado la palabra curator, no sabía lo que era, nadie se molestó en contarnos que esto existía, por ejemplo, o bueno, o otras palabras del arte que no tenía ni idea de nada y me fui en estas jornadas de Montesquieu que se hacían en verano, me presenté con todo el morro en... bueno, me propuse para un taller que daba Marvilla Espesa y me cogió, que estuvimos con Javier Peñafiel, allí nos conocimos, con las Cabello Carciller en el año 93, así, y era un taller de teoría del arte, no era de práctica artística, sino que era de teoría y me cogió a ella y bueno, gracias a conocer un poco, bueno, gracias a ella, gracias a a los compañeros y compañeras, pues empecé a vislumbrar cómo funcionaba eso y luego ya enseguida apareció Manel con la propuesta que antes he contado ya fuimos a ver a Jemiroque, fue entonces, después de... Hola. Bueno, hay una cosa que me gustaría puntualizar y me alegro que la última intervención de Joan, y ahora lo voy a mencionar aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid porque no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero has mencionado Granollers, ¿no? Entonces, yo tengo que puntualizar una cosa que no es exactamente como tú la has enunciado, Jesús, Manel no es exiliado a Granollers, ni es empujado a esa Granollers, entre otras cosas porque Manel siempre vive en Granollers y Manel desarrolla un trabajo en Granollers, en el Museo de Granollers, muy extenso, de mucho recorrido, que tenía que ver con la política de adquisiciones, pero también con un programa hasta el 2004, que es cuando verdaderamente se le hace una especie de luz de gas en el museo, Manel ha tenido muchos ataques a lo largo de toda su trayectoria, pero ninguno de esos ataques le empuja a un exilio a Granollers, ¿no? El primero de ellos es, digamos, la expulsión de algún modo del país, que es la primera plataforma en la que Manel digamos nacional en la que Manel escribe, no había escrito por supuesto muchas otras publicaciones, ¿no? Pero los que en aquel momento empezábamos a trabajar en el ámbito del arte conocimos a Manel a través de las críticas del país, ¿no? Y ese fue, digamos, el primer rechazo de un cierto sector a la figura de Manel, ¿no? Pero no es exactamente después de Interzona y de estas exposiciones que se produjo un exilio empujado hacia la ciudad de Granollers, pues que en Granollers es donde él desarrolla una parte importantísima de su producción porque obviamente es incuestionable el trabajo que Manel hace sobre todo la cuestión de la cultura del club, pero Manel hace muchas más cosas aparte de eso. Manel llega a hacer una exposición de Cumella en Granollers, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con este universo, ¿no? Y el trabajo que desarrolla en la ciudad de Granollers es enorme verdaderamente, ¿no? Manel era una figura muy compleja y muy contradictoria y muchos enemigos llegaron solos y otros también se los buscó, quiero decir. Y hay otros factores como su enfermedad que lo recluyen de algún modo. Claro que hay unos rechazos por parte de... Pero yo creo que son unos rechazos más bien silenciosos de mucha gente, ¿no? que no lo acompaña, digamos, durante ese momento o que él no se deja acompañar. Pero yo soy el primero que mitifico la figura de Manel no profesionalmente porque realmente la única vez... Bueno, hubo otra pequeña pero la única vez que yo trabajé con Manel fue en Castellón en Hipertronix, ¿no? Esa fue la única vez y eso me conocí a Joan y a Carles, etcétera, ¿no? Pero mi relación con Manel era mucho más personal que profesional y todo lo que se está contando aquí también me sucedió a mí como amigo de Manel. Quiero decir, era una figura controversial, era una figura encendida, hemos tenido muchos enfados y muchas reconciliaciones a lo largo de su vida y está bien que mitifiquemos como mitificamos a nuestras madres o nuestras tías a las figuras pero debemos de ser también un poco rigurosos y no mitificar los acontecimientos e insisto, Manel no fue exiliado a Castellón. Manel vivió en Castellón, siempre vivió en Castellón, perdón, en Castellón, es que estaba hablando de Hipertronix en Granollers y es ahí digamos donde pasó prácticamente toda su vida profesional. Creo que es importante puntualizar esto. Sí, mi experiencia con Manel la experiencia yo no veo tanto lo que estáis contando como el problema base, la verdad. El problema de un problema nunca, ¿eh? No, no. La vida es problemática desde que te levantas por la mañana, vamos. Sí, claro, claro. Creo que vosotros sabéis por qué lo hemos vivido, en este país se construye lo que se llama nueva institucionalidad. El problema de Manel era con cómo se construye la nueva institucionalidad. Es un problema político. Político. Tenemos por delante intentar ver qué ha ocurrido en España desde el año 97 con ese tema. La crítica está por hacer, evidentemente Desacuerdos no llegó a nombrar nada de esto. Si hay alguien interesante para abordar ese problema, problema, es Manel Clot. Pero creo que no como lo estáis haciendo desde aquí, que yo he participado con vosotros, tengo toda esa experiencia, pero desde mi punto de vista ya con cultura del club, él fue terriblemente crítico. A partir del año 2002, hay entrevistas contigo que ya está hablando de eso, en el Neo 2 que estás tú en la portada y hay un texto muy interesante que empieza a hablar de todo este tema, de hasta qué punto está decepcionado con cómo se construye en España lo que se llama nueva institucionalidad. Y yo escucho muy poco hablar de este tema, y no entiendo por qué. No lo entiendo. Bueno, también hay que a Jesús, la invitación venía de presentar aquí una relación personal que podía haber desencadenado en lo profesional mejor o peor para tener esta especie de marco que permite que las jornadas se desarrollen por ejemplo alrededor de tu pregunta o por ejemplo alrededor de la figura del comisario y los artistas o por ejemplo alrededor de qué hace un curator y qué responsabilidades tiene además de montar una exposición. Es decir, existe una responsabilidad después de eso y son estas preguntas que cada uno se harán en función de su momento y su estatus y su situación. si a mí me invitan para hablar de crítica institucional de nueva institucionalidad pues te diría pues mira yo no soy el más adecuado la verdad yo te puedo contar mis movidas si quieres y ese es mi punto de vista básicamente. Yo creo que hemos hablado de nuestra propia experiencia personal que es mucha y la experiencia personal no es teórica. Buenas yo bueno realmente la pregunta que iba a hacer la ha respondido tú Ana Laura sobre todo con este fax un poco esta mañana estuvimos hablando precisamente del proyecto de Hipertronics y hablábamos de pues de los espacios en blancos que quedaron en ese proyecto y de hecho una de las grandes preguntas que hacíamos esta mañana era que tu nombre estaba al principio de hecho Manel en el texto inicial plantea como una especie de intervención en el FIP ¿no? en Benicassi y de repente en algún momento desaparece entonces como la presentación la habíamos planteado como lanzar una serie de preguntas en torno al archivo a lo que pasó a lo que no pasó a lo que pudo ser y a estas ideas de imaginar pues una pregunta iba en torno a a tu intervención que bueno que ya la has contado un poco por donde iba también como el proyecto de la gallera lo separa muy poquito tiempo de Hipertronics de hecho creo que el tuyo termina en mayo e Hipertronics empieza en julio pero también nos hemos encontrado en el archivo toda una serie pues de espacios en blanco como por ejemplo la fotografía de High Culture que sabemos que sí que está en la exposición no tenemos ninguna fotografía a excepción de una escena o sea de una toma de la sala completa Joan de ti hemos visto tres camisetas que aparecen gracias a la fotografía que se le hace a Chomín Badiola en el sentido de que por ejemplo en el catálogo sí que aparece en algo que habéis comentado que es que Manel pedía proyectos como muy específicos y el catálogo no servía tanto como una catalogación de la obra o una recopilación de la exposición sino como una especie de recopilación de textos en torno a esa idea y quería saber esos modos de trabajar como os lo planteó Manel sobre todo en torno a este caso de estudio para nosotros que es Hipertronix Bueno, yo recuerdo que se llevó unas cuantas collejas con ese catálogo Bueno, ahí hay una rapidez institucional de tener que inaugurar la exposición con un catálogo encima de la mesa entonces no te da tiempo a documentar las obras en sala y tienes que improvisar unas ciertas intervenciones o si tienes la foto hecha de la cosa en tu casa la pones ahí lo que tú quieras pero cuando yo vi el catálogo dice ¿qué te has creído? ¿que eso es un flyer? aquí no se puede leer nada entonces fue una crítica bastante en plan ¿qué es esta horterada? Imaginar desde dentro lo que significaba para eso a mí lo que me queda de Hipertronix es haber conocido a Georgina que la había medio conocido en Londres cuando estaba de Erasmus y la instalación que monté era estupenda porque era una proyección de diapositivas con unas camisetas giratorias que estaban casi invisibles estupendo pero que no que no tenéis que obsesionaros con que todo que haya blancos o vacíos ¿qué más da? que me da totalmente igual en los estudios pues se construye con lo que hay y supongo que el EAC tendrá un archivo fotográfico de las exposiciones que hace y si no lo tiene pues no hace bien su trabajo por lo demás no los catálogos muchas veces no son herramientas prácticas sino muchas veces son como estorbos en relación a lo que se estaba mostrando en la exposición bueno, si no se se estorba es como algo derivativo es algo que deriva de la exposición o que tiene una vida propia pero que no es tú dices que estás convencido de que esta foto de la foto de High Culture estaba en vale, pues fíjate que yo yo recuerdo yo recuerdo haber hecho unas fotografías adrede para esta exposición que se llamaban Team Room que salía lo mismo era el lobo y el Backstreet Boys este pero que le grandeaban una habitación pero eran distintas eran en color yo recuerdo estas fotos haberlas producido para adrede para esto recuerdo haber estado dibujando en en la pared misma en una pared reproduciendo de alguna manera o ampliándolo o expandiéndolo de alguna manera el el cómic del catálogo de yo recuerdo esto de estar dibujando creo que luego me harté y paré y se acabó así como a medias pero ¿verdad que sí? sí esa foto yo la vi no la vi en Hipertronix estaba en Estudio Melleta en Barcelona junto a unos dibujos murales y luego fue a Glasgow creo que son el recorrido de esa imagen fue Barcelona-Glasgow y lo de Hipertronix yo no lo recuerdo tú dices que lo has visto en una foto pues luego sí sí vamos en la foto de Lea de hecho aparece la la hemos puesto esta mañana que no que no es porque a no ser que la hayan retocado que tampoco porque es una filmina que tampoco la pueden retocar mucho pero sí de hecho está como mira ahora incluso te diría que lo puedo ir visualizar sí que sí que sí sí lo pusimos en una pared alejado del resto sí bueno no no que va no me acordaba yo no si tengo presente lo de Glasgow y lo del estudio melleta pero también se daba esta circunstancia porque empezamos a trabajar con el catálogo igual dos meses o tres antes de inaugurar ya nos pedían materiales igual ¿sabes? y yo o quien fuera pues igual no no había hecho todavía la pieza o en fin también le gustaba yo creo a Manel mucho creo recordar que le gustaba mucho esta idea de que te desligar una cosa de la otra de que el catálogo tuviera vida propia o que no tanto a José Miguel no tanto a José Miguel claro esto es importante señalar no hay que ponerse en ese momento a finales de los noventas y hay que ponerse también en las personas que están al frente de las instituciones porque Manel era el comisario pero ¿oye? ¿sí? pero el director de la institución era José Miguel y José Miguel García Cortés tenía una idea muy diferente como diríamos estanca de lo que tenía que ser una exposición y una publicación pues hay que quedar muerta en vida con ese catálogo vamos bueno no 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 porque ese catálogo está diseñado por Paco Bascuñán que de hecho es autor de uno de los textos de ese libro que fue el que diseñó todos los libros de la época de José Miguel pero quiere decir es importante también señalar cómo funcionaban las cosas en aquella época a finales e incluso a mediados de los 90 bueno fue un programa más o menos pionero José Miguel fue el primero que hizo un programa de exposiciones colectivas para él cuidado con esto porque esta mañana hablábamos también de esta cuestión claro que para Manel había una voluntad de hacer una exposición como activa de algún modo que fuera una especie de performance continuada pero después cuando no sucedían cosas las exposiciones de Leac de esa primera etapa eran muy estancas quiero decir y la idea de José Miguel que pesa también sobre el proyecto de algún modo de Manel era que las piezas tenían su lugar y si recordáis el resto de las exposiciones que se hicieron la de Juan la de Martín incluso la de Martín eran arquitecturas para el acontecimiento bueno cuando había acontecimiento pasaban cosas el espacio estaba como performeado pero la mayor parte de las veces no había acontecimiento y las piezas estaban esculturizadas en el espacio expositivo bueno Manel tuvo que pelear también con José Miguel a mí me alegro que hayáis sacado estas cuestiones reales de las que no se habla nunca las instituciones las que llevamos mucho tiempo o hemos trabajado en muchas instituciones lo sabemos es decir las 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 Los sentimientos son muy habituales, por lo tanto con los artistas y con los agentes que trabajan en los museos pasa exactamente lo mismo y ahí hubo unas partes más altas que otras. Claro, pero yo recuerdo perfectamente la frase, nena, ¿qué te crees que sos un flyer? Y recuerdo haberle dicho esta frase en el Euromed de vuelta a Barcelona porque mi necesidad como artista en ese momento era tener catálogos de corte clásico donde se catalogase la obra, no otra modernez de las que yo convivía diariamente en el discoteque. Entonces, claro, mi sorpresa era ahora todo parece un flyer, entonces mi obra necesita como consolidar una situación fuera del club, en el espacio artístico y no me sirve este tipo de tipografía de flyer. Entonces, me acuerdo que era una crítica directa de estas cuestiones de hablar, ¿no? A la hora decía, era una perra buena, pero es que realmente estábamos exaltados en una situación de creatividad absoluta porque en el año 90 y no sé qué, el señor Burrió nos saca ahí el arte relacional. Nosotros en la facultad no estaba el arte relacional, pero Manel sí que sabía qué era eso y sabía cómo entusiasmarnos con eso, sabía qué herramientas darnos para empoderarnos como artistas en base a esos comportamientos desinhibidos. Sí, pero eso en cuanto a los contenidos, Joan, esa publicación no es decisión de Manel. Nada, pero la tipografía se concibe como hipertronis, flyer, ¿no? La figura de Paco Bascuñán en aquel momento era muy determinante en el LEAC. Repito, hizo prácticamente todas las publicaciones y José Miguel tenía una fe ciega en él como diseñador. Yo no recuerdo muy bien, porque han pasado muchos años, pero no recuerdo que Manel, que esa publicación fuese la idea exactamente que Manel quería para esa expo. Y hoy hubiera sido hipercrítico, obviamente. Gracias, Juan. Gracias a los tres, Joan, Ana Laura y Carles. Y vamos a terminar con una sesión de Congo Sound. Y nada, agradeceros a todos por estar aquí y os esperamos mañana. Gracias. 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 Gracias.